Yacana, Guadalajara De gorrita y zapato italiano A veces tenis y bolsa en mano Son muy calmados Se prende un gallo, otro un tabaco Ya sea con botes o con huiscacho Va a ir empezando Vaya localizando el modelo Que le marque a los guitarreros Que hoy hay relajo Vamos saliéndonos al fin Al pata nos vamos a ir Allá en las donas me relajo El rubi con hilos blindados Dos R me cuidan a mí Le giro arriba al minimi Una del caballo arrendado Y cuarentón pa'l atentado Música Ahorita orellas las que acompañan A los muchachos de la manada De un lobo alba No digo nombres pa' que le atinen Se acaba el tiempo No le entendiste a la adivinanza Como me encanta mirarla sola Tancé la playita con la tambura Y una celada Ahorita o cantan a que ya saben Y las canciones pa' enamorarlas Y disfrutarme Ay que Y vamos saliéndonos al fin Al pata nos vamos a ir Allá en las donas me relajo El rubi con hilos blindados Dos R me cuidan a mí Le giro arriba al minimi Una del caballo arrendado Y cuarentón pa'l atentado Música Puro un beso pluma compaguen Y Raquel le compa Antonio Música Música Ten sangre pesada Pero lleva la vida calmada Y el ruido de un 5-0 Siempre avisa su llegada Los lentes quejaron No son pa'l sol Pensando bien hondeado Y el humito lento Se miran como se va elevando Pura ropa fina Y ahora que me encuentro Aquí en la cima Se divisa en varios lujos Que antes aquí no tenía Y hay que tomar Las plebes están Locas por bailar Solteras están Ya trajeron un pisto Se dice que todo ya está listo Y sonó el celular Jalense a tomar Mis compas se están Subiendo Instagram Que ya va a lloverga Y que la fiesta Ya va a comenzar Y arriba La M y la B viejo Su compa Beto Valenzuela Dos compas al tiro Neta que soy bien agradecido Que en buenas y malas nunca hay fallas Siempre están conmigo En la rueda nacido En la rueda nacido Campo sesenta Fueron mis pinino Y en la bicicleta Por las calles Me vieron seguido Y diamantes por tal Se miran brillar Un gallo también Se le ve forjar Y los hilos rojas Siempre por tal no pueden faltar Billete de mansa Y para gastar Y una demo Él se va a destapar La noche se vino Míos amigos Me voy a enfiestar Míos amigos 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 Míos piace Míos amigos MÉsmente Míos amigos Míos amigos Elefato Siempre ha dicho con firmeza, muy bueno enemigo de todos, abajo nunca los deja, al cien se encuentra mi compa, siempre dice con certeza. Música Música Los güeros del otro lado, se lo han querido agarrar, tres veces la han traído, mas no lo pueden parar, usando bien la cabeza, nunca se les va a arrancar. Música Le han caído federales, guachos y pepos también, siempre está preparado, se cuida bastante bien, ahí seguiremos andando, alerta siempre al cien. Música Las apariencias se engañan, quiero que les quede claro, a pesar de lo que ha hecho, parece que no quebra un plato, una cosa si les digo, hazañas le han sobrado. Música Ya con esta y me despido, ya termino de cantar, un saludo pa' mi compa, que pronto regresará, entre las aves de todas, eso comprobado está. Música 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 Música